Llegan las fiestas de San Juan y por fin llega el verano. Estamos de nuevo contemplando el fuego y la fuente de vida. Llegan las fiestas patronales de San Juan Bautista 2014. Del 13 al 28 de junio podrás disfrutar de una gran variedad de actos y como marca la tradición, de las hogueras de San Juan. Fiestas patronales de San Juan Bautista 2014. Aquí en DPS Televisión, la televisión de Punta Llana.